¡Hola! Bienvenidos y hoy es el primer día de Vlogmas. Tengo sueños, sí, son las 7 y media más o menos y me estoy arreglando para irme a trabajar, pero quería abrir antes el calendario de adviento, sí o sí, antes de salir. Compré el calendario de adviento de Body Shop, que es el más chiquitito y es muy parecido al que tenía el año pasado. Y acá, para buscar el 1, 2, 3, 10, 11, 15, 2, 24, 7, 9, 1. ¡Oh, mira, está roto ahí! ¡Ah! Es una cremita de manos de mango. Bueno, este huele bastante rico, de hecho, todo huele bastante rico. ¡Holis! Después de 12 horas les vuelvo a hablar porque son ya pasadito a las 7. 7, un minuto. Llegué hace un ratito a mi casa, ya me desinfecté y toda la cosa porque hoy es lunes y los lunes me toca ir a trabajar a la oficina. Y ahora me voy rauda y veloz a mis clases, que ya son las últimas clases. Lo bacán es que hoy día igual salgo temprano porque ya la segunda clase terminó, pero tengo que hacer todavía dos pruebas que son por encargo, así que salgo de clase, pero voy a hacer las pruebas. ¡Holis! Ya es más tarde y no recuerdo si les mostré en un video anterior que tengo lentes nuevos, son morados con lila y estoy contralubada, así que por eso se ve mal. Estoy en la oficina y vine a trabajar un rato, pero ya es tarde, estuve hecha en la cama bastante rato. Tuve clases, después salí un temprano. ¡Ah! Esto de terminar el semestre es raro. Pero bueno, se viene Vlogmas y así es Vlogmas. Puede ser divertido, como no, y mañana me toca ir al dentista y eso no es divertido. Pero debo ir. Así que bueno, ahora ya son 5 para las 12. No voy a editar esto ahora. Lo siento mucho. Probablemente lo edite mañana en la tarde porque ya mañana creo que tengo solo una clase. Y es inglés, así que no voy a tener mayor problema. Yo me voy despidiendo en este momento. ¡Ah! Y tengo la leve sospecha de que el calendario de adiento que compré de Body Shop va a ser igual que el del año pasado. Tengo la leve, 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 leve sospecha. Porque recuerdo que esa cremita de mango también venía el año pasado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí con los días. Mañana me tengo que levantar muy temprano. De nuevo. Porque la única hora que había para el dentista era muy temprano. Así que bueno, eso pues. Nos estamos viendo mañana en un nuevo día de vlogmas. ¡Gracias!